Nunca había visto una afeitadora como esta. El futuro de la depilación femenina está aquí. Presentamos la Finishing Touch Flawless New Razor, un descubrimiento revolucionario en depilación, creado por la marca número uno en depilación facial de Estados Unidos. Esta no es una afeitadora común. Es la primera maravilla tecnológica bañada en oro con 200 facetas de precisión que remueven todo el vello. Es una afeitadora tan al ras, no se parece a nada que haya usado. Flawless imaginó un nuevo modo de depilarse. No es necesario usar agua y es tan suave y precisa que no causa cortes ni deja bultos ni quemaduras, ni siquiera en tus áreas más sensibles. No tengo que usar cremas de afeitar, no tengo que pasar más tiempo en la ducha, solo la tomo y me depilo cuando necesito. Flawless New Razor es como ninguna depiladora que haya visto antes. Un cabezal pivotante que se desliza y recorre sin esfuerzo cada curva, así puede depilarse dejando la piel suave como la seda. Me encanta cómo pasa por mis rodillas. La paso por mis tobillos, así que si están a la moda se las recomiendo. Esta es la mejor para mí. Un modo revolucionario de depilarse, tan preciso que es como una navaja, pero suave y seguro al tacto. Es tan suave que no puede cortarte y es perfecto para jovencitas como yo. Realmente puedo tener piernas suaves, aun cuando no tenga tiempo de ducharme. Recargable y ecológica. Una depilación instantánea, sin dolor, sin agua, en cualquier momento y lugar. Y con su luz LED, no se le escapará ni un vello. Depilarme nunca fue tan fácil. Nunca había sentido una depilación tan suave. Ordene ahora mismo, porque esta oferta especial estará disponible solo por un tiempo limitado. Ingrese a nuestra página web o llame ahora mismo al número que figura en pantalla para experimentar usted misma el futuro de la depilación. Flawless New Razor de Finishing Touch